Lo importante y lo bueno del metro es que es económico, porque yo parqueo mi jipeta, mi Mercedes, y yo mi amor, mira, me ahorro muchísimo dinero en gasolina. Yo dejo a mi chofer esperando por disfrutar del metro, la higiene, el aire, la rapidez con la que llega, es increíble, de verdad, yo dejo cualquier vehículo confortable por el metro. No, y lo mejor del metro es que a uno lo meten por arriba, lo sacan por abajo, se llega por del medio, ay qué maravilla, Dios mío. Y tú tu motor 70, ¿dónde lo dejas? Yo lo dejo en la parada, cojo en el metro, cojo el agua, vuelvo en la parada, me subo a mi motor y hago, ay, qué bien, por eso. Mira, es para más decirle a ustedes que yo tengo un enamorado que me dice, no anden guagua, cógeme taxi y me da 15 mil pesos, semanal, para que yo pague el taxi, porque él me va a comprar un carro, en diciembre, él me dijo que me va a dar para el doble. Un carro. Yo voy a dar para comprarme un carro, ¿eh? No, ¿qué estás haciendo aquí con el impuesto? Yo agarro, en vez de pagar taxi, yo agarro mi metro y mi metro aquí, full. Ay, qué bien. Ay, me economizo mi dinero, yo lo clavo. Señores, lo más grande de la mujer es habladora, ¿qué? Ay, oye, eso es agüesal, eso es por cabeza que tiene. Sí, sí, un problema. No sé que estamos llenos, tenemos un ladito, mis hijas. Ay, sí, venga, siéntese por ahí. El desayuno es pesado y todavía ando es. Desayunate, mire. Chacho, es villamella, imagínate. ¿Villamilla? En villamella, el chicharrón es lo más liviano que uno puede comer. Sí. Ay, qué bien. Sí, pero la lechosa ayuda mucho para uno poder... Sí, la lechosa también. Lechosa también. Qué bueno que usted viene a disfrutar del metro. Sí, el metro no. Ya el metro es mío. En realidad, el metro es de todo. Es de todo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué disculpas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No se puede ocultar. ¡Qué vaina! ¡Cayéndosele que están! ¡Ay, tú lejos! ¡Y lo lejos que estoy! ¡Y lo lejos que estoy! ¡Porque ahora es que falta! ¡Dios santo! ¡Señores! ¡Pero hoy voy! ¡Ay, yo que me quedo en la última parada, santísimo! Eh, se... ¿Puede parar aquí el metro sin que haya parada? Porque yo me quiero quedar. Pero, señores, nadie le está haciendo nada a ustedes. ¿Cuál es el problema, señores? ¡No! ¡Yo me voy aquí! ¡Dios! ¡Yo me voy! ¡Yo me quedo aquí también! ¡Dios! 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 ¡Va vaina! Pero, ¿qué? ¿Qué? Yo quiero que le pase a esta gente. ¿Qué vaina? Yo voy a tener que cambiar el tono de este celular, porque me está haciendo pasar cosas. ¿Puedes? ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló!